Saca vale! Saca vale! Saca vale! Saca byte! Hijo, perditu sister, tiACHI ante! Saca vale! Saca wait! Saca vale! Saca vale! Saca vale! Y ich je mi pula ma tuta! Y, que ni mi puta! Con que de vaca p relatable y te pula! Tu da! Ami a puta! Ya tra ni manito loco ya no ha matito! Y a tu da! En tu ma pula! Alpa ma chula! Chia ma Bula! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!